¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pensaron así por el equipo azul? ¡Vamos, Azules! ¡Vamos, Vindas! ¡Vamos, Vindas! ¡Bien! ¡Activo! retirado, de esa prisa, de la liga, es de Europa, es de Europa, español, holandés, francés, italiano, era medio campista, delantero, defensa, y hubo muchos años en el Milan, no, Siga, 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 es recientemente, no, no estoy viendo, se hizo, o hace algún tiempo, si, no puedo decir, si, sí, una, ok, jugaba en Italia, no, jugó también en España, no, giga, era defensa, central, sumi, vamos, ok, retirado, y era de la Juventus, de la Juventus, ok, del Inter, no, 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 de la Milan, Siga, 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 chase, hace cuatro y se retiró antes de los tiempos de vuelta por favor vuelta 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 les voy a lo que está marín pero usted no puede responder porque era de la lluvia de la lluvia de defensa y el retirado este hace mucho vamos a decir si lo tienes y que nunca dijeron que vamos a menor minor por fa en el centro perdón en el centro porque están asignados los campos y por mí en serio por mí vamos gracias ahora sí vamos a iniciar sí o no no me voy a con esos ojos de sus usos se sabe vamos perdón perdón estoy diciendo que en el centro en el centro centro el centro del centro gracias no es una mujer humano no es una película no es un edificio un político no es español es americano es tico aquí canta canta una canción de la liga no es un grupo de antes martínez bien es un grupo o es un cantante el vocalista el vocalista bien yo no respondió lo correcto carlos guzmán no 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 nombre y también y ¿Se desviaron en algún momento? Chunchi, corazón. Bien, ahora sí, Mari, sí o no, con buen ritmo. Tres, dos, uno, vamos. Cantante, artista, futbolista. No tiene que ver nada, es humano, es una película, es una película, es un perro, es un animal, es un hombre, pero es una faula. Siga, un juguete, es una faula, es una película animada. Sí, película animada. Reciente. Es un adulto, un adulto. Son varios. Bien, Solís, siga por ahí, siga por ahí. Son varios. Peleaban, son caricaturas. Tenían un uniforme, un casco. Paula, ¿puede hablar o preguntar algo también? No. ¿Tiene capa? Sí. ¿Tiene capa? ¿Es un superhéroe? ¿Superhéroe? Sí. ¿Sí, superhéroe? Sí. ¿Muchos superhéroes? Sí. ¿Son varios? Sí. ¿Y hace así? No. ¿Tenían un salón de la justicia? No. ¿El traje es de color negro? No. ¿Tiene un paulado? Sí. No. ¿Tiene? Es de Marvel. Sí. Es de Marvel. Es de Marvel. Eso tiene que ser, acuérdense. Son varios. ¿El traje es rojo? ¿Tiene capa? Tiene capa. Dele, dele. Ni le pregunten eso porque tiene capa. Ya lo enredó. Sí, tiene capa. Le preguntaron eso enredó. Sí, pero tiene que ser uno de esos. Son todos. Dijo que eran varios. Dijo que eran varios. Eran varios. Eran varios. Tres, dos, uno. ¿Quién? Avengers. ¡Que dije que no! Tiene un martillo. No. ¡Bien, Solín! ¡Bien, Solín! Vamos. No han tenido capa los cuatro fantásticos. Nunca. Bueno, nos sentamos. Gracias, Mario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Vamos. Tres, dos, uno. El fútbol. ¿Fútbolista? ¿Fútbolista? ¿Es humano? ¿Es humano? ¿Es humano? ¿Es un estadio? ¿Es humano? ¿Un político? ¿Un cantante? ¿Un actor? ¿Un polipresidente? ¿Actor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Gringo? ¿Gringo? Ajá. ¿Sí? ¿Viejo? ¿Ah? ¿Viejo? Sí, sí, sí. ¿Bien? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sí. ¿O qué comedia? ¿Hace 0,07 de acción? Ajá. ¿Es grande? Pelón, pelón, pelón. Guapo, es guapo, es guapo. Sí, sí, sí. ¿Es guapo? Ajá. ¿Macho, macho? Ajá, macho. Ajá, macho. De carros, de carros. ¿Es el exnovio de una muy guapa? No. Sigan, sigan, sigan. Es macho. Ya terminaron porque le dieron vuelta. Muy, muy famoso. No. ¿No se va a ir por ahí a mano? Sí, 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 sí. Muy famoso. ¿Tiene tatuajes? No. Es cómico. De superhéroes, de superhéroes. Sí, de acción. Sí. Vamos, de acción, de acción, de acción. Este es la serie de carros. Linda, Mau. Era de su época. Vamos. Tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Vamos, vuelta, ¿no? Vuelta. Es que tenía un lugar, el de la que fue 3 de macho. Vamos, 3, 2, 1, respóndame, por favor. Diga lo que sea. Tom Cruise. No. ¿Quién era? Es un MacGyver. MacGyver. El macho, el viejo. Sí, sí, sí. Bueno, no le pegaron esta oportunidad. Así bien, yo también. Vamos, vamos. Vamos. En algún momento le irá a tocar, Pau. Estar ahí, tranquila. Pregúnten de todo. De todo, de todo. Es hora que se le va a dar. Vamos. La clave. 3, 2, 1, vamos. Deportista. No. Es de serie. No. Película. No. Actor. No. Cantante. 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 ¿Hombre, hombre, hombre? No. ¿De música latina? Sí. 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 Cumbia. No. Reggaeton. De pelo negro. Lancha. Siga. Lancha. No se oye por ahí. Mancha. De pelo negro. El guapa. Sí. Es tú, el Nancy. No, no, guapa. No. Está, canta ahorita actualmente. Sí. Está casada. Está casada. Siga, siga. Orquesta, salsa, romántica. Siga, siga. Romántica. Es muy famosa. Sí. Sí. Súper famosa. Súper famosa, pero negro. Es tica. Sí. Bien, bien. Vinda, siga. Vinda, siga. Canta, canta en un bar en los jueves en Santana. No, no, no. Usa un shortcito muy corto. Ay, ay, ay. ¿Es matcha, de ojos verdes? Sí. Ah, yo sé. Sí. Ok, canta con el Mickey Iglesias. Sí. ¿Y con Mickey Martins? Sí. Está embarazada. Estuvo embarazada. Acaba tener un bebé. Sí. Sí. Y se llama... David. Bien, 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 bien. Bien, equipo, bien. Última ronda, vamos. Vamos. Bueno, bueno. ¿Te quedaste asustado, Giovanni? No, no, estoy asustado. Hay cosas que me asustan. Hay cosas que me asustan. Va en el centro, va en el centro, Maynard. Sí o no. Bien, linda. Tres, dos, uno, y... Viene. ¿Es de fútbol? Sí, sí, sí. Hombre. Hombre. Sí. Actual, juega en Costa Rica. No. Juega en Europa. Sí. En España. Sí. En España. Sí. En Madrid. Sí. Es portero. Es defensa. Sí. Bien, Maynard. Es brasileño. Sí. Ya se retiró del Madrid. Sí. Es colocho. Es colocho. Es dolero, brasileño. Ganó todo. Bien, Marcelo. Marcelo. Muy bien, muy bien, Solio. Muy bien, Solio. Última, vengan, última ronda. Son muy difíciles. Última ronda. Vamos, vamos, Azulio, vamos. Última ronda. Creo que va Pau. Ahí está. Vamos, Paula, vamos, Paula. Vamos. Sí o no. Dale. Vamos, crack. Pau. Vamos. Tres, dos, uno. Futbolista. Sí. Futbolista. De Europa. De Europa. No, está retirado. No. Está activo. Es de Sudamérica. Es tico. Es tico. No. Es europeo. No. Es argentino. No. Es africano. Es sudafricano. No. Es europeo. Es asiático. Es asiático. No. Es de Estados Unidos. No. Canadá. No. Siga por ahí, Solio. Sí, sí, sí. Africano, africano. Asiático. Entonces, ¿de dónde es? Son cinco continentes. Es guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño. Es guatemalteco, guatemalteco. ¿Fuega en la liga? No. ¿Fuega en... Bien. ¿En guatemalteco? Bien. ¿Es retirado? No. ¿Fuega actualmente? ¿Fuega actualmente? Sí, guatemalteco. ¿Fuega en la MLS? No. ¿Fuega en Europa? En Europa. No. ¿Es acá? No. ¿En Guatemala? ¿Fuega rica? ¿Fuega aquí? No. ¿En su país? ¿Fuega en su país? ¿Fuega en Salvador? ¿En Salvador, en Honduras? En Panamá. ¿Fuega en Panamá? Es en Panamá. ¿Fuega con la selección de Panamá? ¿Fuega con la selección de Panamá? Jugaba. Es defensa. Espérate, pero es activo, es activo. Es defensa lateral. Sí, es que me dijeron. Iban bien, iban bien. Es panameño. ¿Fuelta, Pau? Panameño. ¿Faña no era guatemalteco? No, panameño. Panameño. Panameño, fue con la selección. Siga. No sé si es retirado, no entendí. Pero las chicos, no entendí. Entonces, este... ¿Tres? Sí, el más famoso. ¿El goleador? Uno. No. ¿El goleador de Panamá? No, el goleador de Panamá. Tienes que decirlo ya, por favor. Tienes que decirlo ya, lo que sea. Entonces, tiene que ser... Tiene que ser... Y jugado aquí en Costa Rica. Sí, lo que sea. Ok. ¿El que se va a jugar a Cosa Prisa? Ya. Tres, dos, uno y... Díganme. ¿El toro Blackwood? ¿El toro Blackwood? No. ¡Ah! ¡Una! ¡Muy difícil, muy difícil! Y sin mucho que decir... Ah, Gabriel Gómez. Sí, sí, no, sí, no. Ok, voy a decir... Para los azules uno, y para los rojos dos. Por lo tanto, tenemos ganadores. Venga para acá, venga para acá. Sí, claro. Háganse para acá. Muy bien, excelente, buen trabajo. Gracias. Las cámaras son de ellos. Gracias. Un saludo para Adriana Blanco, para su esposo Jonathan, para Camila. Los quiero muchísimo. Siempre ven el programa para el papá de una señora que conocí hoy, que se llama Rafael Ángel. Un gran abrazo para él, para Gaby Castro y para toda mi familia. ¡Qué cantidad de saludos! Un montón, un montón. Un saludo muy especial para Manuel Rivera, que me está viendo en la casa, en San Rafael. Un saludo para la gente de Quepos, de Canoas, y para la gente linda de Turrialba. Ok, vamos, también. Un saludo para Santiago, en Atenas, para mis papás, que siempre están viendo el programa, mi hija Valentina y mi esposa Cindy Madri. Ok, Mau, lo forro eso rápidamente. Para Abela. Lija Jiménez, en Grecia. Perfecto, hoy va a ganar más. Yo quiero mandarle un saludo a Joseph Valverde Matamoros, que cumplió años un día de esos. También a su mamá, Nuria Valverde. Y a mi primo, Carlos Durán Linares, que está cumpliendo años el día de hoy. Saludos. Que la pasen muy lindo, primo. Muy bien, y ahora sí, Pablo Guzmán.